Al menos seis personas murieron en ataques aéreos israelíes que destruyeron una gran vivienda familiar la madrugada del miércoles en la franja de Gaza. Toda la gente estaba durmiendo y nos avisaron que iba a haber un ataque indirecto inmediatamente. Oímos el sonido de la primera explosión, relató este hombre. El techo de la casa quedó destruido. Tiene tres pisos y en ella viven más de 40 personas. Todos empezamos a huir de la casa, por Dios lo juro, con o sin ropa, las mujeres corriendo sin su hija, los niños y los adultos sacudidos por el miedo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el miércoles que está resuelto a continuar esta operación hasta conseguir el objetivo en respuesta al pedido del presidente estadounidense, Joe Biden, de desescalar las hostilidades en Gaza. Netanyahu dijo en un comunicado con el apoyo del presidente estadounidense, pero que Israel seguirá adelante para devolver la calma y la seguridad a ustedes, ciudadanos de Israel. Biden había pedido una desescalada significativa para el fin de la jornada luego de diez días de combates intensos entre Israel y Hamas en Gaza. Hasta el miércoles, Biden había evitado presionar a Israel de forma más directa y pública para que se produjera un alto al fuego. El ejército dijo haber ampliado su rango de ataques sobre objetivos militares hacia el sur, mientras continuaba el fuego de cohetes lanzados desde el territorio gobernado por Hamas y llegó una nueva andanada desde el Líbano. Al menos 219 palestinos han muerto en ataques aéreos, incluidos 63 niños y 36 mujeres, con 1.530 personas heridas según el Ministerio de Salud de Gaza, que no separa las cifras de civiles y combatientes. En Israel han muerto por ahora 12 personas por ataques de cohetes, incluido un niño de 5 años. Anne-Marie García, Associated Press.